El truco para desbloquear todas las canciones de Guitar Hero, Tour por el Mundo, inicia así mi gente Azul dos veces, el rojo, verde dos veces, azul dos veces otra vez y amarillo Tema rápida, está desbloqueado, claro que sí, activando este truco, aquí están todas las canciones Claro que sí, mira, aquí se encuentra todo el repertorio que trae este gran juego